Necesitamos un inserta hilo, este venía en una mini maquina de coser portátil, aguja y obvio hilo. Este accesorio venía en la mini maquina portátil, después haré un video de este. Bueno, colocamos la punta dentro de la aguja. Columpiamos la aguja. El hilo va sobre el ganchito. Y al momento de jalar, el ganchito saldrá con todo y el hilo. Y listo, gracias ganchito, por existir. Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito y me vea atrás, ponerme bien loquito, sí. Me hacías vibrar, me doblabas con tu cuerpo sensual. Ve tus besos sin descansar, toca tu cuerpo hasta explotar. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me nací más y me hiciste sufrir.